Bien, 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 es que se le conoce Ciudad de la furia, como le diría a Serati La madre de familia busca descuento de frati El padre de familia se pide dos muertas gratis Lo sigo creyendo que la vida siempre será fácil Cómo no me jure trisi, porque está acá del taxi Bújeres artificiales tomándose selfies Ningún turista dirá, people here's a selfie We better head back to New York, yo Domingos del peloteo en la casa del barrio Separa a su hogar más joven del vecindario Predicadores de en medio del centenario Promoticando el final del mundo a diario Doménica, Mirelia, Adriana, Jesús y Carolina Abuelas haciendo magia dentro de la cocina La vecina más buena va el domingo a la oficina Marihuana, yo ya ni disimula que oficina Y a mí ya está la viviendo en camiseta El distinto suelto para asumirse a la buceta El albañil que va guardando todo en su carreta El cerrado que va vendiendo fruta en camareta ¡Oh! Muchas iguanas La gente trabaja duro toda la semana Mucha gente que estupada Gente que te ama Pero también hay gente que te puede saludar de cama Me emanaba para calma Esa pelada me dio la calma ¡Sí! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ESTA LUCLE BACILAS NO D designó Este mismo no lleva ni un fidelito La turista francesa sale a pasear por la noche El solotip de entrada a mí la aventaron con coche Cómicos, la muerte han instalaciones por coche Si te hagas pa' la sierra, te cuidas pa' el solboche Cuernos en la oficina, locos haciendo música En el suelo, en ocasiones estúpidas Calles, junio, madenas, se mantienen históricas Subiendo de la muerte para la comedia argentínica No hay nada más lente que la beba Te ha llamado a la maravillosa Te ha llamado a la maravillosa Pero no hay nada más lente que no haya Que no hay nada más lente que sepa El cebollado Muchas gracias Ya como viste ya, tengo que levantarlo tanto con mi presencia Este último tema se llama Navidad Sad Supongo que si no me han escuchado ahorita Por ahí estáis que siempre todavía están entrando tan triste De la vida real De la vida real, la verdad Claro que sí Ya llegó la Navidad No te puedo abrazar Gracias a ti, amor Mi Navidad te sale Mi Navidad te sale ¿Quién te va a abrazar en esta Navidad sin nieve? ¿Quién te va a estar cuidando de lo que bebes? Seré muy breve, lágrimas suelen Al saber que no estarás a las 11.59 La noche buena no es tan buena si no estás aquí Los dos regalos es la pena que me das a mí Me imaginé que en esta hay otras fiestas por venir Y resultaste peor que Roselín Un poco de sangría extra para este boche Pura zona sana acompaña a mi noche De que hoy en siempre comparte Ferrero Rocher Si ya me enteré que subes a otro coche Le escribiré una carta al viejo santa Le pediré lo que tanto me hace falta Que vengas tú a devolverme esa alma Hay una nueva mujer que me llene el alma Me estás invitando los mandatos que me hicieron días pasadas Pero ahora te quiero estar en mi nueva estamada Te compré el regalo y me voy a probar a hacer en septiembre Ahora que hago con esta hueva me cagaste ¡Cabé! 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 ¡Cabés! ¡Ven! 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 ¡Ven!